Chido, pues creo que vamos a dar comienzo, pues sí, queremos darle bienvenido a todas las compañeras, compañeros, compañeres, es un placer estar aquí con ustedes otra vez en un episodio más de Nadando contra la Corriente. Mi nombre es Aveluna, organizador con Justicia Migrante, y hoy estamos aquí con el compañero Quique. Sí, hola Avel, muchísimas gracias por abrir el programa, dar la comida, sí, pues para los que no me conocen, soy Quique, Quique Balcázar, igual organizador con Justicia Migrante. Qué chido, pues sí, que vamos a tener mucha información el día de hoy, pues sí, siempre les pedimos ahí que se manda, que aún no nos tienen agregados al Facebook, pues que se agreguen para que sigan la información, la última información más al día, más actualizada con organización. Y sí, pues vamos a estar hablando de dos temas hoy, bien chidos y bien importantes, el primero siendo el memorándum de deportaciones, memorándum de prioridades de deportación. Y vamos a hablar un poco de qué significa esto, cómo nos impacta, cómo nos beneficia, qué hacemos, ¿verdad? Y también vamos a estar hablando un poco del Día de los Reyes, del Día de Rosca y el Día de la Candelaria, para todos aquellos que quieran venir a compartir, a convivir, pues vamos a estar hablando un poquito de eso. Bueno, pero sí, creo que sin más, sin esperar más, ¿verdad? Pues entramos ahí, vamos a darle al primer tema, ¿no? Sí, como sabemos, ¿verdad? Bermón es un estado frontera y en la historia de Justicia Migrante, en la historia de nuestra comunidad, ¿no? Pues la migra pues siempre ha sido como una entidad, ¿verdad? Que siempre nos ha perseguido, nos ha tratado de, ¿verdad? Como de pisotear, de apagar la voz, de que no hablemos, ¿verdad? De pelear por nuestros derechos. Entonces, en los últimos años, pues ha habido muchas cosas chidas, ¿verdad? Mucho movimiento pasando de organizaciones para tratar de parar, ¿verdad? Este tipo de abusos de la migra. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto de hoy, ¿verdad? El memorándum de prioridades de deportaciones. Entonces, sí, pues, Kike, ¿qué significa esto? ¿Qué es un memorándum? Tal vez una palabra que nunca hemos escuchado. ¿Qué significa esto? Ilumínanos, carnal. Sí, muchísimas gracias, Abel, por, sí, por abrir el programa, como dije, y presentar este tema, porque es bien importante, ¿no? Que esta comunidad sepa de, de, de esta información, ¿verdad? Entonces, como dijiste tú, ¿en qué nos protege? Y cuáles son como esas protecciones y cómo acceder a ellas, ¿verdad? Entonces, primero, pues, un memorándum, ¿verdad? Como bien importante qué es un memorándum. Entonces, lo importante es saber es que cada presidente establece reglas para los oficiales de inmigración acerca de cómo deben aplicar las leyes, ¿verdad? Eso es lo que significa básicamente el memorándum. Y, por ejemplo, bajo la administración de Biden se publicó este memorándum desde septiembre y entró en vigor a finales de noviembre, ya del dos mil veintiuno. Entonces, y oficialmente es conocido como las normas para la ejecución de la ley civil de inmigración, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir, compañeros, que cada, por ejemplo, cada, este, presidente puede decir a las agencias de inmigración, esto incluye ICE y también el Border Patrol, ¿verdad? Como son dos agencias de inmigración, las cuales, pues, siempre están atacando a nuestra comunidad para la deportación, los arrestos y la deportación y separar, la separación de familias. Entonces, como el presidente puede decirles, ¿a quiénes arrestar básicamente y a quiénes no? ¿Cuándo deben los agentes tener discreción para arrestar y no arrestar personas? Básicamente es eso. Básico Qué bien. Eso es, es bien importante saber esta información. Entonces, bueno, pues parece como que mencionas que cada presidente, ¿verdad? Como pone sus prioridades, como, entonces, ha habido como este memorándum existe, existía anteriormente o es algo nuevo? Cuéntanos un poquito ahí. Sí, entonces, sí, Abel, bueno, lo primero es mencionar que nuestra comunidad ha sido atacada por décadas, pero durante esas décadas nuestra comunidad también ha resistido y se ha mantenido organizándose para que este abuso pare y que la movilización, la migración se reconozca como un derecho humano, ¿verdad? Cada humano tiene derecho de elegir, debe tener el derecho de poder elegir dónde vivir, dónde hacer una vida, ¿verdad? Y no deben de existir las fronteras. Entonces, bajo Obama, bajo el presidente Obama, que también hizo muchas promesas a la comunidad migrante como Biden, fue donde la comunidad logró pasar un memorándum, ¿verdad? De prioridades de deportación que ya limitaba a las agencias migratorias para hacer los arrestos, ¿verdad? Ya había algunas protecciones para nuestra comunidad. Entonces, sí, ya, ya, ya hay un precedente y bajo Biden esto se, se ha mejorado. Entonces, pues que, cuéntanos, ¿qué es lo que, qué es lo que Biden ha incluido ahora o qué es lo que Biden ha hecho respecto con esto? Como, ¿qué incluye su lista de Biden, por decirlo así? O, ¿cómo ha cambiado a lo que tenía Obama anteriormente? Sí, sí, sí. Buenísima pregunta, Bel. Dame un segundo aquí. Entonces, lo primero, ¿verdad? Hay que saber que, por ejemplo, ¿qué incluye, verdad? ¿Fue tu pregunta? Ajá, sí, como ahora con Biden, ¿qué nos ha dado? Ajá. Entonces, pues, lo primero es que nuestra comunidad tiene varias protecciones, ¿verdad? Ahorita las agencias de migración no pueden arrestar a alguien nada más por arrestar y deportarlo, ¿verdad? Cada persona ahorita tiene el derecho de poder pedir discreción en sus casos, discreción procesal, se dice, lo cual quiere decir que no lo deporten, ¿verdad? Cerrar sus casos, que migración no proceda a los casos en caso de que ya haya un arresto, ¿verdad? Desgraciadamente no quiere decir que migración ya no va a arrestar personas. Este memorándum es un paso importante para la protección de la comunidad, pero van a seguir pasando los arrestos y si te llega a pasar, ¿verdad? Y no cabes dentro de las prioridades de deportación que vamos a mencionar ahorita, pues no, no, la migra no va a poder hacerlo, ¿verdad? No te va a poder deportar. Entonces, varios, por ejemplo, de los como factores positivos, ¿verdad? Como que hay acá, es que, por ejemplo, no hay barreras categóricas para los antecedentes penales, ¿verdad? Lo cual quiere decir que si tú tienes un delito, no necesariamente es que si ya te arrestaron que vas a ser deportado inmediatamente. Todavía hay cosas que se pueden considerar como para ver si puedes pedir que no te deporten, ¿verdad? Entonces, eso depende del delito, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas. Hay circunstancias donde puedes aplicar para la discreción procesal aún teniendo un delito. Otro, una orden de deportación por sí sola no hace que una persona sea una prioridad, ¿verdad? Para que, para la deportación. Tener una orden de deportación por sí sola, pues, como, sí, no hace que una persona sea prioridad para, para eso. Entonces, no es un factor negativo para determinar la discreción procesal, ¿verdad? Como en, en memorándum anteriores, como en el de Obama, dictaban que las personas con una orden de, 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 de deportación eran consideradas una prioridad. Y ahora esto ya no hay. Otro, pues, eh, sí, factores positivos como, sí, de la mitigación, ¿verdad? Como el memorándum contiene una lista no exclusiva, eh, de, como de factores positivos que podrían justificar, ¿verdad? Que, o, que hay, o el Border Patrol determinen que una persona con antecedentes penales no es una amenaza actual para la seguridad pública. Entonces, sí, ahí incluye varias cosas de, de factores positivos, ¿verdad? Entonces, como, por ejemplo, si alguien comete un delito, pero, pues, ah, se tiene que ver bien como las circunstancias, ¿verdad? De la conducta delictiva, eh, el tiempo que transcurrió desde que eso ocurrió, ¿verdad? Eh, también, eh, la, la rehabilitación o eliminación de los cargos, el lugar y el tipo de la actividad donde pasó este tipo de cosas. Y como el papel también que uno juega en la, en, en, ¿verdad? Si, si jugaste un papel mínimo en la conducta criminal y, por ejemplo, la salud mental también del individuo, eh, en el momento, ¿verdad? Que, que pasó ese tipo de cosas. Entonces, son cosas amplias, ¿verdad? Que, que dan protecciones hasta personas que están, eh, con cargos, eh, criminales, pero digo, tienen que hacer, eh, una lista de, de cosas positivas, ¿verdad? Que, que para que una persona no sea deportada. Entonces, si uno no tiene una, como, por ejemplo, dije, una deportación no es suficiente para que te deporten, pero también como, este, si no tienes ningún, ninguna deportación, ningún cargo, eh, llevas mucho tiempo viviendo aquí, pues, eh, puedes fácilmente, eh, pedir discreción procesal, o sea, que se cierre tu caso, que no te deporten. Entonces, y otros factores positivos que existen ahí, Abel, para que, para compartir con la comunidad es que, bueno, eh, sí, como la edad que uno tiene, ¿verdad? El estado de salud también puede ser uno de los factores positivos, eh, sí, la dificultad para, para la familia y la comunidad en caso de que, de que a ti te deporten, ¿verdad? De que a la, que a la persona le deporten, eh, sí, se, se debe de explorar si hay algún alivio de, de migratorio en tu caso, también personas que hacen servicio público o militar también, eh, son factores positivos, o hasta en caso de ser víctima de un crimen o víctima o testigo de un proceso judicial. Ese tipo de cosas juegan a favor, eh, en este nuevo memorándum. Wow. Sí, hay una, una gran lista. ¿Algo más que quieres agregar? Sí, pues, el más importante, Abel, y creo que la comunidad aquí debe de poner, este, bastante, como, ¿cómo se dice? Eh, atención, ¿verdad? Porque hay protecciones contra las represalias y el servicio público, como, y el servicio público pueden ser factores positivos, en lo que quiero decir. Por ejemplo, activistas, nosotros, ¿verdad? Que organizamos, o gente de la comunidad que, que está organizando, ya sea en su sitio de trabajo, ¿verdad? Se están organizando por un aumento del sueldo, por, eh, las malas condiciones en el lugar de trabajo, eh, pues, y hacer una protesta. Y, y muchas veces hay este miedo, ¿verdad? De que el empleador, el ranchero, pues, llame a inmigración, ¿verdad? Eso, eh, es algo interno que traemos y, y el miedo que nos, como nos traemos arraigados desde que emigramos a, a este país. Entonces, o, ahora sí te organiza, ¿verdad? En el sitio de trabajo, y, por cualquier razón, migración tiene información, eh, que no tienes, no, no, no estás documentado. Eso, ya no pueden proceder, ¿verdad? Como, ahí se puede, como, como, argumentar que se les otorgue discreción procesal. Entonces, lo cual quiere decir que migración no te puede deportar. Entonces, eso igual, como participar en justicia migrante, eh, organizar por los derechos, ese tipo de cosas, pues, forma una, una parte bien positiva para que, eh, en caso de que tú seas detenido o detenida, pues, eh, tienes algo bien chido a tu favor. Sí, guau, no, pues, mucha información, ¿no? Y, creo que cosas muy importantes que acaban de mencionar aquí, que, pues, para resumirlo un poquito, ¿verdad? Como, sí, creo que hay, ¿verdad? Como si, si fuiste arrestado, ¿verdad? Pues, ahí, no significa que ahí terminó, ¿verdad? Como hay, puede ser de que, como mencionó aquí, que hay varias cosas, ¿verdad? Que pueden jugar a nuestro favor y si hay alguna duda o alguna pregunta, ¿verdad? Pues, sería importante. Si ustedes piensan, bueno, pues, yo tuve, fui arrestado y me gustaría preguntar o quiero informarme más sobre qué puedo hacer, pues, pueden contactarnos a nosotros, a justicia migrante. Ah, una pregunta que tengo aquí con eso antes de, porque mencionatelo de organizar, ¿verdad? Que, que es bien importante, ¿verdad? Bien clave. Pero antes de eso, digamos, como yo necesito un abogado, como si yo me arrestaron, digamos, y ya pasaron dos años, ¿verdad? Y tengo que llegar a corte. ¿Necesito un abogado para, para pedir la, este, discreción procesal o, o cómo le hago ahí, digamos? Ajá. Buena pregunta, Bel. Entonces, como dijimos, cualquier persona, ¿verdad? Puede pedir discreción, discreción procesal en caso de que sea, este, detenido o detenida, ¿verdad? Cualquier persona. Entonces, no importa si tiene antecedentes o no, se puede. Obviamente, si hay penales, hay cosas que deben de jugar a tu favor y yo mencioné varios de estos. Si no tienes ningún cargo, cosas así, tienes más chance a pedirlo ante cualquier persona, ¿verdad? Específicamente los compas y las compas que están, por ejemplo, en proceso ya de deportación, que ya han sido detenidos antes del memorándum, ¿verdad? Pueden pedir discreción procesal. O sea, que se cierren sus casos. Y voy a compartir acá mi pantalla para explicar un poquito qué es la discreción procesal. Tenemos algo aquí. por ejemplo, ¿verdad? Como, sí, la discreción procesal. Personas quienes no son una prioridad para la deportación bajo el memorándum pueden pedir que las agencias de inmigración usen su discreción a no deportarlo, ¿verdad? Esto no te da ni una, no es como que te vas a ganar una visa o un permiso de trabajo. Nada más significa que el gobierno ya no te deportará, ¿verdad? Pero te dará ese alivio a las personas que, por ejemplo, hemos estado en ese proceso de ser deportados y llegar a las cortes o estar yendo a los check-ins con inmigración, que siempre crea ese miedo, ¿verdad? De no sé qué va a pasar en mi corte y todo eso que vivimos la comunidad. Entonces, ya pues, como si puedes parar eso, ¿verdad? Pidiendo la discreción procesal. Y cada caso es diferente, pero se puede, se analiza, ¿verdad? Y tú decías, ¿verdad, Bel? Como si es necesario tener un abogado. Si uno, ¿verdad? Como por ejemplo, si ya estás en el caso, tienes un abogado, sí es importante que hables con tu abogado. Primero porque hay que ver dónde estaba tu caso, qué estabas pidiendo. Ahora, si estabas pidiendo asilo político y hay muchos factores positivos para que tú ganes un asilo político, es mejor que sigas ese proceso. O podrías ganar un permiso de trabajo, una visa por un proceso así, por otro proceso, pues es mejor continuar con eso. Pero si no tienes abogado, ¿verdad? Justicia Migrante, vamos a estar trabajando en eso y con apoyo de otras organizaciones nacionales como mi gente que va a proveer apoyo, asesoría legal, ¿verdad? Para determinar, podemos analizar tu caso, nos cuentas tu caso, vemos los factores y se llena un formulario y decimos, bueno, si este compa puede pedirla. Tiene mucho, mucho en riesgo para pedirle, vamos a estar ayudando en eso a cada compa. Este, también es importante, digamos, si ha sido arrestado y tienes algún cargo en el pasado, ¿verdad? Algún cargo criminal, por ejemplo, manejar, ¿verdad? En estado de ebriedad, ¿verdad? Con unas chelitas encima, pues saber que eso te pone mucho en riesgo. Bajo Obama, eso era prácticamente deportación, este, en el memorándum de Obama. Bajo este memorándum, eso todavía queda como, este, hay oportunidad, pero según tus factores que tengas a favor y la discreción que usen la, los agentes de inmigración para no deportar, ¿verdad? Pero, pues siempre tomar precaución, no, no meterse en esos líos, pero si es tu caso, eres arrestado por manejar en estado de ebriedad, no quiere decir, acción directa, todavía lo puedes explorar con un abogado y depende de tu caso, ¿verdad? Sí, no, pues, pues qué bien. Gracias, Quique, por explicar todo eso, ¿no? Como la lista de prioridades, ¿verdad? Y como sabemos, pues Biden ha creado una donde ha puesto algunas cosas que nos pueden ayudar. Pues uno es detenido, se ha sido detenido, ¿verdad? Pues es importante, si quieres preguntar, o tienes ahora esa duda en la cabeza, bueno, ¿cómo calificaría yo o no? Sería chido, ¿verdad? Como le menciona Quique, contactarnos, vamos a estar apoyando a la comunidad, a las personas que tengan preguntas, entonces sí, para que se informen y podamos seguir adelante. Pues sí, gracias por eso, Quique. Entonces, pues, sí, pues ahí, dejen sus preguntas, sus comentarios, igual, esta información sería chido que, como cuando visitan la compas, la pasen la información, la riegan, para que más gente se siga enterando de esto, ¿no? Que hemos ganado. Y como dice Quique, pues ahora más que nunca, ¿verdad? Estar con la organización, llegar más, participar más, ¿verdad? Poner tu granito de arena, pues ya no hay que tener miedo de hacerlo, ¿verdad? Antes uno decía, bueno, pues voy a ir a una asamblea, ¿y qué pasa si me arrestan? O voy a este evento y si sale mi foto pública, me vayan a ver, ¿verdad? Ahora lo que escucho, ¿verdad? Es que ahora ese es un beneficio, eso te protege más porque ya la migra, pues no nos puede, ¿verdad? Detener por alzar nuestra voz, básicamente, por organizarnos, ¿no? Entonces, pues sí, es algo súper chido que, pues, ¿verdad? No, no en donde quiera existe este derecho, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Para agregar, Abel, como igual, como ves que nosotros, cuando han arrestado compañeros o compañeras en la comunidad, siempre nos hemos levantado, ¿verdad? Si como había oportunidad para sacarlo de detención, parar su deportación, pues hacemos campañas públicas, ¿verdad? Y esto va a seguir. Quiere, ahorita, pues, afortunadamente, hay muchas cosas a nuestro favor, pasos importantes que se ha dado gracias a la lucha. No, no hace nada más porque los presidentes lo quieran hacer o la misma agencia de la migra, ¿verdad? Entonces, pues, si siguen pasando las campañas públicas, van a seguir pasando y ahí es donde las campañas públicas pueden ser más exitosas porque ya hay factores que se pueden pedir, ¿verdad? A favor. Esta persona tiene conexiones en la comunidad, participa en la lucha por los derechos, tiene una familia aquí que depende o su sueldo es que alimenta y da educación a su familia. Entonces, alimenta a su familia. Pues, esas son cosas que se van a considerar ya antes de una deportación. Eso es algo bien chido. Entonces, va a ayudar mucho en el trabajo que hacemos en contra de las deportaciones también. Chido, pues, bien rápido y, pues, para terminar y cerrar el tema, bien breve, cuéntanos de la rosca, Kike, ¿qué pasó? ¿Quién le sacó el muñeco y quién le toca cocinar para el día de la candelaria? Sí, muchísimas gracias, Abel. A ver, les voy a compartir unas fotos bien bonitas de ese día, ¿verdad? Ya, como saben, pues, siempre la comunidad, como hemos estado, pues, organizando, ¿verdad? Para, ¿cómo se dice? Perdón, me perdí acá. En el segundo. Sí, y como, ¿verdad? Nos organizamos por nuestros derechos, pero también hay tiempito para convivir, seguir creando comunidad, conociéndonos todos acá, olvidándonos, ¿verdad? Del trabajo. Entonces, sí, hacemos varios eventos y entre esos, pues, uno es la rosca de reyes, ¿verdad? Aquí les voy a presentar una foto, por ejemplo, de las gemelas, las hijas de Telma. Aquí, partiendo la piñata, fue, lo hicimos el 7, un día después del 6 de enero, cuando se celebra el Día de Reyes, en casa de Eli, gracias a la compañera Eli por abrir sus puertas y hacer que la comunidad se pudiera reunir y convivir, ¿verdad? Partir la rosca, tomar un chocolatito caliente que fue preparado mismo por Eli. Y, pues, también romper una piñata, ¿verdad? Aquí estamos viendo en la foto como una, una piñata de Bob Esponja, que nos ayudó a hacer este, el compañero Richard. Les queremos mandar como un reconocimiento, un agradecimiento grandísimo, porque incluso yo estuve ahí cuando estuvo haciendo la piñata y la verdad que, pues, es un proceso bien bonito, una tradición bien bonita también, bien de nuestros países. Y, y ya, entonces, también, como si alguien va a tener un cumpleaños, 15 años, boda, lo que sea, y necesita una piñata, les invito que, que pidan su piñata con Richard. La verdad que tiene talento para, para eso. Así que, no tenemos acá el número de Richard para promocionarlo, pero nos pueden contactar, o si lo conocen, pues, contactarlo para pedir su piñata. Entonces, sí, a ver, estuvimos ahí, eh, rompiendo la piñata, eh, aquí, ¿verdad? Como Nacho, Madeline, Marita, que estaban como, fueron algunos de los que les tocó muñeco. Entonces, ah, entre otras personas, y vemos sus caras de asombro. Entonces, acá la Eli también, eh, Freddy, eh, sacando también, eh, sus muñequitos. Ahí, como pueden ver, ahí se ve también la rosca. Pero fue un, un, un número bonito de, de compañeros y compañeras que estuvieron acompañándonos, eh, eh, ese rato. Entonces, eh, como digo, chocolatito y comiendo el pan de la rosca, a ver. Entonces, les voy a compartir un, este, un videíto también, eh, bonito que, que tomamos ahí. Mientras partíamos, eh, rompíamos, partíamos, partíamos, bueno, partimos la rosca, rompimos la piñata. Aquí te, te lo he cortado, ¿vale? Dale, 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 dale. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. ¡Gracias! Entonces, sí, Abel, ahí pudiste ver cómo estuvo, ¿no? Sí, por ahí miré a don Rupe ahí, mordiendo la rosca. Sí, parece que estuvo súper chido, ¿no? Yo hubiera estado, me hubiera aventado ahí, lanzándome con los dulces, pero pues sí, es algo que se hace cada año y pues ya va a venir el 2 de Candelaria, va a ser el mismo día, el 2 de Candelaria. Entonces, pues todo el mundo está invitado, ya se va a publicar ahí en Facebook para que sepan la dirección, un poco más de los detalles y pues sí, venir, convivir un rato, como decimos, trabajamos, pero también hay que tener tiempo de divertirse, de convivir, de pasar tiempo un poco con amigos, es importante para la salud también. Sí, 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 salir de la rutina del día a día, Abel. Sí, qué lástima que te la perdiste. Pero ya pues la pasamos bonito y una felicitación, un agradecimiento a todos los compas que se pudieron reunir, acompañarnos para celebrar esta bonita tradición, ¿verdad? Y hacíamos esa conexión como que pues lo que se celebra en la rosca, ¿verdad? Es como la caminata o la migración o la huida que tuvo que hacer el niño Jesús, ¿verdad? Para los que son religiosos, católicos, que los reyes magos le encontraron, ¿verdad? Cuando estaba huyendo con María y José, el niño Dios, porque iba a ser como matado, ¿verdad? Era asesinado. Entonces, siempre conectamos esto con la migración, ¿verdad? Porque también nosotros pues tenemos que emigrar y escondernos, ¿verdad? De las personas, vivir bajo la sombra. Entonces, recordar que hasta Dios fue migrante, ¿verdad? Entonces, sí, bien importante. Y sí, Abel, el día estamos planeando con los que sacaron muñequitos. Ahí tenemos la lista. No se nos olviden. Vamos a hacer, estamos tratando de celebrarlo. Desgraciadamente, las condiciones de salud no son muy como buenas ahora, ¿verdad? Se está poniendo difícil, hay que cuidarse. Pero vamos a ir viendo en estos próximos días cómo va, cómo va fluyendo eso y si vamos a poder lograrlo. Ojalá y sí, para que nuestra comunidad pues sigamos conviviendo bien bonito. Sí, pues gracias, Kike, por eso. Y pues gracias a todos los que nos están viendo. Como decimos, si hay alguien que conozcan que no nos tiene grados en el Facebook, agréguenlo para que puedan ver el video, estar con las últimas noticias. Y creo que con eso los vamos a dejar. Ya estamos a la media hora, tal vez pasados, pero un gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo mes. Ya saben, tenemos otra cita aquí. Y muchísimas gracias, Abel. Cuídate, un abrazo, un abrazo para todos. Es igual. Sí, cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.